Hoy vamos a empezar la sesión con una conversación a dúo sobre redes sociales y estrategias entre Santiago Saborido, que es el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y Miguel Ángel Sánchez, que es asesor técnico del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, moderado por Alba Villar, responsable de redes sociales de la Subdirección General de Archivos Estatales. ¿Me escucháis bien? Ahora. ¿En qué va a consistir? Bueno, evidentemente las redes sociales es una herramienta esencial que tenemos que utilizar, que tenemos que saber adaptarnos, para precisamente responder a la pregunta de archi qué, de lo que hablábamos ayer, qué son los archivos, es algo que tenemos que explotar en nuestro beneficio. Y en esta conversación a dúo tenemos dos ejemplos muy importantes de buena difusión del Archivo Histórico Provincial de Córdoba y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Entonces, primero nos van a hacer una breve presentación cada uno de sus líneas de contenido, cómo monitorizan, cómo trabajan, y después lo que queremos es tratar algunos temas vinculados con redes sociales y que haya participación, que haya interacción, porque muchos de vosotros sois compañeros de otro tipo de archivos y que nos contéis vuestras experiencias, porque la cuestión de las redes es mucho de copiar, de ver lo que hacen otros, intentar aplicarlos nosotros, y muchas veces necesitamos mucha ayuda y mucha guía, y para eso creo que se va a ser importante este debate. Muy bien, muchas gracias Alba. Bueno, para mí es una alegría haber rodeado de tantos compañeros, de tanto archivero por metro cuadrado, que siempre estamos muy solos, muy solitos, y la verdad que es un gusto vernos y ver la sala llena, y bueno, una alegría venir de nuevo una vez más a Sevilla, desde tierras gaditanas, y ver a tantos amigos y a tantos colegas. Bien, como tenemos poco tiempo, bueno, yo voy a intentar explicitar en algunas diapositivas que he preparado, algunos apuntes que después vamos a tener tiempo para hablar con más intensidad. Y vamos a hablar, tanto mi compañero Miguel Ángel como yo, de lo que es la gestión de la difusión en las redes sociales, yo en mi caso, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, no hay que decir que los archivos históricos, y los archivos en general, nos gusta decir que es el granero, que son los graneros de la historia y la salvaguarda de derechos. Y bueno, solo tenemos la suerte en Cádiz de estar alojados en una casa de comerciantes, de cargadores, como le llamamos, de cargadores a indias, y que tiene muchos años, desde 1692, y que le da también prestancia al edificio, le da prestancia al propio archivo, que como tal forma parte de él. El punto de partida en el que nos encontramos a nivel de redes sociales, cuando yo llegué a Cádiz hace 11 años ya, creo, era un espacio, o al menos yo lo veía así, de doctos y silenciosos investigadores. De hecho, en carnaval, alguna vez nos hemos disfrazado así, pero bueno, aparte de la semana de carnaval, que para los artibles son unas cuantas más, creíamos que debía ser algo más, ¿no? Aparte de aquellos cesudos catedráticos e investigadores que acuden a nuestro archivo de todas las partes del mundo, no voy a hablar de la importancia de la ciudad de Cádiz, sobre todo en el 17 y en el 18, con el ámbito comercial y sus maravillosos protocolos notariales, aparte de todo esto, queríamos que fuera una institución, queremos que sea una institución abierta a todos y para todos, ¿no? De esta manera, hemos intentado reflejar una serie de publicaciones que la he ido repartiendo por ahí, si no, bueno, aquí tenéis algunos marcapáginas que después, si queréis, podéis venir a recoger. Veíamos que era necesario trabajar con publicaciones que fueran accesibles. De hecho, cuando vienen las visitas guiadas al archivo, cuando vienen, bueno, y también, no solamente en formato papel, lo que editamos, lo que son las propias publicaciones, los marcapáginas, sino que también hemos sacado, y cuando llegas al archivo, lo primero que te va a recibir son estos grandes paneles, en el cual intentamos explicar quiénes somos, ¿no? Qué es un archivo, cuáles son las grandes funciones que se hacen dentro del edificio donde vas a entrar, cuáles son las actividades y cuáles son los servicios que prestamos, y también las zonas, tanto públicas como privadas, en las que estamos trabajando los que formamos parte de este archivo, ¿no? Y, de esta manera, pues, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuáles son nuestros documentos más destacados? A la gente le llama la atención que tenemos los documentos del medio hombre, de Blas de Leso, o que tenemos el contrato de las bolas del primer sorteo de la Lotería de Navidad de 1812, o que tenemos documentos fundacionales de ciudades en Estados Unidos, en definitiva, intentamos sacar una atención para que la gente vea, oye, pues mira, aquí, aparte de documentos textuales, textuales, realmente, que son muy difíciles de leer, hay mucha historia y mucho por descubrir, ¿no? Pero, claro, aparte de la documentación, aparte de, bueno, de estas publicaciones que hemos ido sacando, queremos comunicar también y comunicamos a través de encuentros, ¿no? A través de exposiciones, a través que nos llegan y que también nosotros montamos, de conferencias, de congresos, de exposiciones temporales y de exposiciones permanentes, que trabajamos con, por ejemplo, el documento destacado, el documento del mes, y utilizamos, pues, bueno, el propio espacio del edificio, nuestro patio central, pues, para reflejar nuestros tesoros documentales, que siempre intentamos darle un poco de formato a la hora de, bueno, de colocar elementos que acompañen a los propios documentos, para, en este caso, eran las asas de suerte de Bejer, pues, bueno, poníamos elementos del trigo, las llaves de las puertas, los propios canteros que son los que trabajaban, entonces, reflejábamos ahí elementos, ¿no? Trabajamos también con los medios de comunicación. La verdad que hemos tenido suerte, en el cual hemos tenido bastante eco, nos ha costado. Esto no es un trabajo de llegar y besar el santo, sino que ha supuesto un trabajo de ganarnos a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio. Es verdad que hemos tenido suerte con el gabinete de prensa de comunicación de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y hemos tenido siempre bastante eco. El documento destacado, que surgió como, entre comillas, como una obligación de nuestra Dirección General, la verdad que ahora nos está dando mucho fruto. Supone un esfuerzo importante, pero también ya lo hemos convertido en una exposición temporal que cada dos meses estamos elaborando. En este caso, el de este mes, por ejemplo, el de los trajes típicos de la sección femenina, que acompaña a todo un elenco de ilustraciones que en su momento se elaboraban por parte de la sección femenina. Pero también trabajamos, y cada vez más, con productoras televisivas. Por ejemplo, este Alex O'Dogherty, que os sonará la cara, pues este hombre es de San Fernando, pero claro, son de origen irlandeses. Creo que son de origen irlandeses. Y entonces el hombre quería venir con su padre a investigar la genealogía. Y entonces aprovechamos, y bueno, ahí están con los protocolos notariales, y aprovechamos a hacerle una foto y a difundirlo. También hemos colaborado con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Nos pidieron nuestro salón de actos y ahí estamos con los compañeros de la agencia. O, por ejemplo, otro más, la Fundación Osborne, que ha publicado recientemente y lo presentó en el Archivo General de India. Pues bueno, también utilizaron nuestros fondos documentales y también hemos participado con ellos. Ya metiéndonos en las redes sociales, decir que tenemos, creo que no se me escapa, tenemos nuestra página de Facebook, que la tenéis ahí a vuestra izquierda, nuestro canal de Twitter, nuestra página de Twitter, el canal de YouTube, y también tenemos Instagram. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis unos pantallazos. Como veréis, el elemento, en este caso el documento destacado, lo caracterizamos como banner para intentar que sea representativo. A la izquierda tenéis la portada de nuestro canal de YouTube, con un documento armenio, que en su día utilizamos también como elemento que encabeza, y en nuestro canal, en nuestra página de Twitter. ¿Vale? Lo tenéis a la derecha. Bien, en Facebook, bueno, fue nuestra primera red social con la que empezamos, como llegamos y no teníamos herramientas de difusión, y esto, entre comillas, era gratis, o es gratis, todos sabemos que al final en las redes sociales nosotros somos el propio comercio, ¿no?, los usuarios. Pero bueno, ahí con esta red social empezamos y ya hemos superado los 15.000, estamos llegando a los 16.000 usuarios, que para hacer un archivo histórico, en fin, está bien, no somos, como yo le digo a los compañeros, vendemos patrimonio, vendemos historia, vendemos patrimonio documental y tenemos seguimiento, ¿no?, tenemos casi 16.000 seguidores. Como al final es un canal, no es un canal propio nuestro, sino es una herramienta, pues ellos, en este caso los programadores de Facebook, van cambiando los suites, las suites de seguimiento, y en este caso con Meta, con la página de Meta, pues bueno, es verdad que se ha agilizado mucho, sobre todo en la cuestión de seguimiento de estadística, en la gestión de insights, de interacciones, ahí hay muchas posibilidades que, de una manera gratuita, pues tú puedes ir viendo el seguimiento de los diferentes posts, te das cuenta, por ejemplo, que elaboras y programas un post con mucha ilusión, con muchas ganas, creyendo que va a ser algo muy destacado, y después ves las interacciones y la gente como que no lo ve. Y al contrario, alguna vez lo hemos hablado, cuando has colocado otro post que muchas veces lo has puesto de relleno, se disparan, se disparan las interacciones. También hay que aprender de eso, también hay que aprender de eso para saber, para saber cómo pongo sacar documentos atractivos y poder desarrollarlo. Como Facebook compro Instagram, como bien sabéis, pues los insights de Facebook e Instagram, pues los puedes visualizar de una manera conjunta y también te sirve para poder saber el seguimiento que tienen nuestras publicaciones. Hay que intentar, aunque muchas veces es complejo, porque tenemos el tiempo que tenemos y tenemos los posts que tenemos, intentar no repetir, o al menos mi consejo, o al menos lo que yo intento hacer, no repetir los mismos posts en un canal y en otro, en una red social y en otro. Lo que puedas publicar en Facebook, si lo quieres publicar en Instagram, tienes que tener en cuenta que tienes otra tipología de usuario, otras edades de gente que va a acceder a ese canal, y si lo quieres hacer, le tienes que dar otra visión, si quieres utilizar el mismo post. El duplicarlo de una manera... Eso es esencial, o sea, el hecho de adaptarte a la red social, a los usuarios que tiene, a la tipología, a los vídeos o no, el lenguaje, o sea, el contenido puede ser el mismo, el contenido siempre tiene que ser un contenido riguroso, un contenido que lo vamos a hacer, que parte de los archivos, pero no es lo mismo escribir un post de Facebook que un hilo de Twitter o que un Instagram. Eso hay que tenerlo claro, sí. Bueno, en Instagram, Instagram, la verdad que ha sido de las últimas redes sociales que hemos trabajado, pero ya tenemos casi 2.400 seguidores. Es una red que casi sin darnos cuenta ha crecido muy deprisa. Y la verdad que la intentamos alimentar también, pero bueno, tampoco vuelvo a decir, al final soy yo mismo y algún otro compañero los que llevamos las redes sociales en el archivo de Cádiz, pero sí es verdad que la interacción es muy directa y además ves cómo no solamente la colocación de un post en Instagram, sino un history, un reel que quieras desarrollar en Instagram, incluso tienes más seguimiento. Vas viendo cómo la gente va entrando muchas veces en centenares de visualizaciones. Para nosotros es la que mayor alcance dar, aunque realmente no tenemos los 16.000 seguidores que tiene Facebook, pero bueno, estamos rondando los 2.400 y es verdad que está abierto o al menos nos damos cuenta que es un público bastante más joven. Alumnos, cuando vienen las visitas guiadas de los institutos, no... Ah, tenemos Facebook, sí, pero tenéis Instagram. O sea, y a raíz de todo esto empezamos con Instagram, y sobre todo alumnos de IES y universitarios son los que más nos siguen, al igual que por ejemplo con Facebook, pues son gente ya con unas edades más maduras. Mayores de 40. Mayores de 40, efectivamente. El canal de YouTube, bueno, durante un tiempo no la trabajamos. Hay que... A mí me gustaría recalcar que los canales... Que si abres una red social la tienes que alimentar. O sea, abrir una red social y dejarla morir o no alimentarla es peor que no tenerla, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, cada vez que sacamos un documento destacado, pues sacamos un pequeño vídeo de dos, tres minutos, le metemos un audio que no vulnere los derechos de autor y ahí, por ejemplo, todos los meses alimentamos un vídeo. Y sobre todo lo que nos está dando más visibilidad es cuando contratamos el streaming de las jornadas de archivero, de las conferencias que tenemos en el archivo, aparte de emitirlas en directo en streaming, las visualizamos y las difundimos. Está principalmente aumentado a unos usuarios con perfil técnico. Le tienes que dejar ya. Vale. Bien, voy acabando. El Twitter es la última red que hemos entrado, crecemos lentamente, tenemos unos 700 usuarios, intentamos trabajar con hilos para aportar documentos más curiosos y seguimos y retuiteamos a otros archivos e instituciones. Al final nos retroalimentamos y nos alimentamos con otros archivos. Bien, ¿hacia dónde debemos ir? Yo creo que tenemos que intentar conectar con grupos de edades de adolescentes y de jóvenes, tener herramientas, aplicaciones y programas para elaborar recursos de calidad. En muchas ocasiones las propias administraciones tenemos ese problema porque necesitamos que nos suministren estas herramientas que la mayoría son de pago. Desarrollar productos audiovisuales más atractivos a través de vídeos, de history, conectar el archivo e interactuar con grupos afines a las redes sociales. Sobre todo el gusto que hay en el tema, sobre todo en páginas de Facebook o la historia local. La historia local de Cádiz, de Chiclana, de Sevilla, de Utrera, de la que sea. Ideal, poder contar con un común, lo ideal sería alguien, un community manager que desarrollara estos canales, pero bueno, todos sabemos cómo estamos en los archivos y que estemos abiertos a peticiones que nos hagan desde otros colectivos. Por acabar, el archivo, a nuestro punto de ver, debe ser un espacio colaborativo, un centro de difusión. Hoy es el día de San Patricio, aquí tenemos al embajador de Irlanda en España cuando vino hace unos años con nuestro antiguo director, con el recordado Manolo Gaña, en el cual hicimos un catálogo de disposiciones testamentarias de irlandeses. Aprovechamos e hicimos el guiño y abiertos a iniciativas de todo tipo. Por último, estos son nuestros canales y nuestras redes que muchos nos seguís y nada, deciros que muchas gracias. Bueno, esta era mía. A ver. Espérate yo. A ver. Ya, ya. Que tenga diez minutos y ya está. A diecinueve. Hay media. Hay media, tienes que terminar. Fueron diez minutos. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la asociación que nos haya invitado e intentar ir muy rápido. Bueno, lo importante, lo primero es saber cómo difundimos en redes en el archivo histórico provincial. Es decir, es preciso definir qué es lo que hacemos en redes sociales e intentar analizarlo cuantitativa y cualitativamente. Esto no es como pongo en el cómic, en la... aquí con el escribano Playmobil, no es para que sea ciencia, para que nuestra disciplina sea tomada como ciencia, sino para que sea profesionalizar nuestro trabajo como community manager o como content curator, en fin, darle un carisma más científico a nuestro trabajo. Hay un... el único profesional del mundo de la documentación, el profesor de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Documentación, ha definido este trabajo como curación de contenidos. La verdad que a mí el término no me gusta, me parece una traducción demasiado literal del inglés. Sería un sistema llevado a cabo por un especialista, el content curator, para una organización o a título individual consistente en la búsqueda, selección, caracterización de contenido dirigido a una audiencia para intentar vincularla. Eso sería la definición más o menos del trabajo que hacemos, aunque hay particularidades propias del trabajo de difusión en los archivos, que no diferencian de otras instituciones por completo. A ver, este, bueno, nosotros tenemos seguidores, a ver, es que el... no, se ha pasado. Nosotros comenzamos en 2014 con Facebook y cuando veíamos que bajaba, que la repercusión de Facebook bajaba mucho porque había otras redes como Instagram que ganaban sitios, estaban creciendo mucho. Entonces, en 2020 nos decidimos a pasar a Instagram. Eso sí, nosotros casi todos los contenidos los compartimos en los dos, en las dos redes. Hay alguna diferencia, pero son muy parecidos en las dos redes lo que compartimos. Los seguidores, pues tenemos no tantos como Cádiz, 7900 en Facebook y mil, bueno, en el Tren Emirado y ya vamos por 1900 en Instagram, ya mismos pillamos, eso es una cosa que tengo yo y pillar a Cádiz es un intento todas las mañanas, te levantas y voy a pillar a Cádiz. No, no lo creo, no lo creo. Pero no, estuvimos, cuando empezamos con Facebook estuvimos a 50, 50 seguidores porque os teníamos de referencia, pero ya se escaparon y ya es imposible esto. Bueno, luego, las redes, pues son, bueno, eso, los insights, te sale, ¿desde dónde te ven? Nos ven sobre todo desde Córdoba, es que no se ve bien la, sobre todo desde Córdoba, pero luego hay mucha audiencia en Hispanoamérica. Parece que el español es lo que nos une, pero también nos separa porque de países no hispanohablantes apenas hay seguidores. Entonces, algo, en Facebook el abanico es mucho más grande de ciudades, sin embargo, en Instagram todavía son menores los seguidores, o sea, menores la diversidad y lo mismo pasa de países, hay países de Hispanoamérica nos siguen mucho, de hecho, nos invitaron a un conversatorio de México para hablar allí con archiveros de allí que están bastante avanzados, las redes las llevan allí igual o mejor que nosotros y, bueno, entonces, para, a la hora de abordar, para saber lo que hacemos, he querido darle un poco, un análisis cualitativo y cuantitativo desde varias dimensiones. He tomado de referencia un artículo de Javier Guayar que ha investigado mucho sobre la difusión en bibliotecas, en museos y este es de un artículo de comunicación científica que le he añadido yo algunas variables que la estudia desde tres dimensiones, la dimensión de contenido, de curación y de impacto. Voy rápido, la dimensión del volumen simplemente es contar, en 2022 publicamos 481 publicaciones en Facebook, 1,3 cada diaria y en Instagram 427, 1,2. Eso es muy importante la regularidad y es algo que yo intento todos los días publicar algo y en vacaciones lo programas, pues se puede programar y tú dejas cada día de vacaciones y estás por ahí de vacaciones y te vas viendo lo que has programado y en fin y para mañana mañana tengo una cosa de humor que es nuestro contenido estrella tengo una viñeta y para el domingo he puesto una encuadernación a ver si os gusta. Estos son los contenidos no, esto es el rango temporal entonces tenemos que los contenidos actuales o sea, información sobre cosas actuales es lo que más se publica sobre todo de las exposiciones que hacemos muchas aquí hay una parte importante de la última exposición que hicimos de Felipe II que publicamos muchos posts y luego de la visita de toda la visita de institutos de los talleres en fin cosas actuales luego a temporal a temporal serían las viñetas que no tienen un tiempo definido y luego por siglos los contenidos van entrechendo del siglo XV tenemos muy poco pero así ya del XVIII, XIX y XX sí tenemos bastantes contenidos que se repiten prácticamente iguales en Instagram y luego la procedencia el origen es a diferencia de otras instituciones por ejemplo bibliotecas que tiran mucho de contenido externo nosotros nuestro contenido o eso es lo que yo intento es que sea interno del archivo los archivos tienen un potencial increíble tenemos datos hechos históricos ilustraciones perdidas en nuestros protocolos que están esperando a que las rescatemos y es que eso está ahí y nadie lo va a sacar si no lo sacamos nosotros pero nosotros de verdad los archiveros un community manager que se contrate que tenemos que ser nosotros entonces el 81% del contenido que publicamos es interno y el 19% es externo o sea cosas que cosas por ejemplo de la asociación compartimos muchas cosillas en fin el Instagram aquí está mal sería el 88% y el 12% o sea en Instagram todavía más la proporción es más de contenido interno luego la forma del contenido curado esto quiere decir cómo es el contenido antes de nos pasar por el filtro de las redes sociales hay artículos de revistas o sea las investigaciones que se hacen con nuestros fondos que las voy publicando las voy dando a conocer la creación propia que sería nuestra nuestra viñeta de humor luego los documentos del archivo que ahora me voy a detener que son el grueso enlaces a otros recursos fotografías que hacemos por el archivo o que cogemos de algún lado el texto el texto solo se puede poner en Facebook Instagram depende de la imagen y los vídeos también vídeos que vamos colgando entonces los contenidos los documentos de archivo depende mucho en gran manera del trabajo interno que estamos haciendo nuestra difusión en redes depende del trabajo técnico que se hace en el archivo si os fijáis el fondo de clero es el que más entradas tiene porque es que es precisamente el que estoy yo trabajando entonces a la vez que describo un libro de descenso o un libro diario de contabilidad una cosa que me encuentro curiosa directa pero es que es inmediato es como tener a los usuarios sentados allí al lado de tu mesa y decir mira que cosa más interesante es lo que hacíamos antes de cuando nos salía algo muy chulo que se lo contábamos al compañero pues ahora no ahora se lo puedes contar a través de las redes se lo cuenta a todo el mundo entonces clero a él que más representado y luego también tenemos lo del fondo de Romero de Torres que está aquí la compañera María del Mar que es el que trabaja ella y que continuamente ella me dice y yo le pregunto sobre todo las efemérides las efemérides este año para el día del flamenco la foto que me pasaste de eso de la gitana de la bailadora gitana arrasó en redes y luego el resto de fondo los protocolos notariales por supuesto que son lo que más tenemos y luego están las técnicas las técnicas de curación curación un término un poco pero bueno las técnicas de difusión la cita citar que consiste en la selección litera de un fragmento que es la que este lo usamos mucho el 27% y el 23% que es simplemente poner una foto con poco más el resumir que aquí ya si hay que contar algo más dar alguna información más que el que más usamos porque aquí añadimos contenido el 38% y el 40% por ejemplo aquí una foto del catástrofe de Ensenada que le contábamos un poco de que iba el catástrofe el comentario este lo intento evitar porque los comentarios no 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 somos quien para comentar intento porque un comentario te acerca a unas personas y te aleja de otras entonces una cosa que yo intento salvo en casos como esta de una barricada en Ucrania con los libros que recuerda mucho a la guerra civil en la ciudad universitaria luego para realizar que es poner dos contenidos que en teoría son distintos y unirlos en el post que es algo que se presta mucho para las efemérides yo cada mañana hay una página de efemérides y miro hoy es el día de no sé qué hoy es el día del huevo frito hoy es el día de no sé qué y vuelvo a recurrir a los compañeros y ya María del Más me dice pues tengo una foto estupenda para eso aquí fue una letra que recordaba la luna la luna menguante y ya contaba lo de la luna mentirosa que cuando mengua bueno eso ya no es cosa de contarlo aquí extractar que es sacar un trozo del contenido que cura o sea que que comparte que es lo que se presta mucho las investigaciones con fuentes de nuestro archivo retitular que simplemente cambiar el título que aquí le cambié el título a esta cartela del libro de Hacienda storyboarding este apenas se ha usado porque es muy complejo y es más usado por otras instituciones que escoger aquí con una foto también del fondo de Romero de Torres cogimos una exposición de la biblioteca nacional y la unimos a la foto esta y a un texto que buscamos por internet sobre informando de un fotógrafo y luego narrar esta es como mi aportación que precisamente el año pasado en la revista Tría en la de la asociación publiqué un artículo sobre narrar los documentos porque tenemos documentos en eso es administrativo en un lenguaje administrativo judicial notarial y tenemos que traducirlo a una narración a una narración con técnicas literarias porque el conflicto que es lo que le da sentido a una narración está oculto en un párrafo del expediente lo mismo que el resto de personajes que intervienen bueno aquí esto narrar sobre todo también los contenidos del archivo Today que es otro capítulo de la viñeta de humor y luego el resultado de ese proceso pues puede ser un texto más un enlace que se da en Facebook no en Instagram y luego texto más enlace más imágenes o texto más imagen y texto más vídeo que si se da en Instagram estos son los resultados de 2022 bueno ya termino rápido esto es temáticamente intenté hacer un temáticamente los los posts de 2022 y ya el alcance ya voy terminando el alcance medio gracias a las estadísticas tenemos en Facebook de 2.452 en Instagram pero Instagram si sube está subiendo muchísimo los me gusta y reacciones la verdad que hay bastante eso es estamos contentos de luego lo de comentarios se comenta más parece que es más propicio Facebook para comentar las veces compartidas hay muchísimos más en Facebook y en Instagram es que no es en verdad compartir igual que en Facebook sino es enviar a otra persona el contenido ahí está Alberto estos son los Playmobil de Casa Fantasma que nos trajo Alberto cuando estuvo en nuestro archivo los meses que aprovechábamos para publicar cosillas ya está y bueno y ya la interacción total esta sería la media y ya termino para ver bueno eso con nuestro Playmobil bueno bueno yo creo que nos ha quedado un poquito tiempo nos quedan solo 10 minutos para debatir un poquito pero yo creo que las dos intervenciones han sido muy exhaustivas y que nos demuestran lo importante de la monitorización o sea tenemos que ver el contenido lo que hacemos y saber el impacto que tiene como habéis dicho hay veces que publicas algo que estás trabajando un montón de tiempo y no tiene repercusión y otras veces no eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo o sea tenemos que seguir intentando pero ver eso que son los contenidos que funcionan los formatos que funcionan y lo que habéis dicho también la adaptación a las redes sociales en Facebook la gente comenta más la gente quiere textos largos puedes publicar el mismo contenido solo que tienes que utilizar de diferente forma o sea en Instagram podéis poner una imagen y un texto reducido y en Facebook la gente se mete para leer un texto más grande y les redireccionas a vuestro documento del mes para que tengan visitas yo creo que es clave el eso precisamente el reutilizar la información la reutilización de la información a través de todas las redes sociales que tenemos y de aprovechar los contenidos que tenemos e intentar sacar el mayor jugo y no contenidos solo generados para redes sociales sino lo que ya habéis hecho y como estaba comentando Miguel también yo creo que es esencial que la difusión y difusión en redes sea el estadio final de todo trabajo en el archivo de todos los departamentos porque eso está él trabajando con un protocolo notarial y veo una cosa curiosa y lo que ha dicho la inmediatez que tiene el poder enseñárselo no al compañero de al lado sino a todo el mundo pero el problema es que en los provinciales no hay departamentos el departamento se mua claro somos los que somos y se acabó entonces a lo mejor eso es una ventaja porque lo podéis hacer más directo nosotros en los archivos estatales cada archivo lleva su difusión entonces no es tan fácil que los compañeros de Indias vean en su en su trabajo diario algo y se lo tienen que pasar a Javi o tienen que pasar por la directora para que me llegue a mí eso debería ser más inmediato precisamente para aprovecharnos este tipo o sea para las redes sociales ves algo curioso hay que ponerlo esos son micro contenidos que luego tenemos que estar alimentados por una programación de macro contenidos más estructurada que tal día se hace no sé qué el documento del mes que lo sacáis cada no sé qué o sea tiene que haber una mezcla de de contenidos de formatos luego también hay que recoger el contenido en el momento que lo ves porque si lo dejas ya se te olvida o sea si ves un documento que tiene siete signos de escribano que son la leche por eso tiene que ser muy inmediato decir venga esto se hace se guarda y se saca se guarda y lo vas programando lo vas programando es muy importante también lo que habéis mencionado la herramienta meta nosotros por ejemplo no tenemos Instagram porque tenemos un poco problema de de personal entonces lo que habéis dicho también para tener una red la tienes que alimentar no tiene sentido sacar no tiene sentido sacar contenido por sacar sin comprobar la la repercusión que tiene y no tiene sentido tener una red para no publicar cosas o sea tienes que publicar y tiene y ese contenido tiene que estar adecuado al lenguaje el formato a la red o sea si no no vale hacer por hacer o sea tenemos que estar en redes sociales por desgracia o por suerte si no estás en las redes no existes en este mundo actual y tenemos que estar pero tenemos que estar bien o sea y tenemos que o sea y lo que habéis dicho es que los archivos son tesoros y tenéis o sea una cantidad de información y que se puede contar de una forma muy chula y muy atrayente para tenemos que tenemos un público objetivo que lo tenemos ya que le tenemos que alimentar y le tenemos que que dar los contenidos que ellos quieren pero tenemos que captar nuevas audiencias y esas nuevas audiencias se hacen pues como habéis dicho con Instagram cambiando el formato haciendo haciendo cosas o sea hay otras redes como TikTok que no sabemos yo no es que me niegue pero no nosotros o sea nosotros no tenemos ni Instagram ni tenemos TikTok pero el ministerio sí entonces nosotros tenemos Facebook y Twitter y generamos contenidos para Instagram y para TikTok y yo a los archivos se lo digo yo quería hacerle alguna pregunta pero ahora no necesito un comentario pero pregunta ya claro no pero podemos hablar o sea la vemos bien bien sí 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 en primer lugar los dos intervinientes creo que han tenido una discrepancia en cuanto en cuanto a la figura del community manager por un lado el compañero de Cádiz ha dicho que sería una figura deseable y por otra parte el de Córdoba no pero en verdad sería no es que hay cuestiones técnicas que se nos escapa la edición de vídeos por ejemplo eso se nos escapa yo me refiero que los contenidos tiene que gestionarlos tiene que generar un archivero pero luego darle forma técnica si es verdad que necesitamos a alguien que le dé forma a los vídeos tienen que ser equipos multidisciplinarles y también intergeneracionales que yo creo que eso es esencial o sea tiene que haber para hacer un vídeo de TikTok 40 años con 40 años no lo haces igual que con 25 años la punta está muy envejecida el personal de la punta es una edad muy recomendable estupenda se la recomiendo a todo el mundo es la flor de la vida de muchas personas incluso los 44 son estupendos y en segundo lugar veo que aquí están representados dos modelos de comunicación hay uno que parece completamente descentralizado y otro que es el de la subdirección general que es mucho más centralizado en el que las distintas instituciones somos agregadores de contenido lo que hacemos es comunicarle a una es una organización centralizada que va publicando en sus redes en las que tiene que a veces no solamente están a nivel de su dirección sino como ha dicho Alba están incluso a nivel de ministerio lo cual lo hace todo siempre mucho más problemático tanto en tiempos en inmediatez como en adecuación de contenidos porque claro lo que a ti como archivero te puede parecer fascinante al ministerio puede parecerle intrascendente entonces vosotros en la en la Junta de Andalucía que dependéis supongo de la Consejería de Cultura ¿no habéis tenido que solicitar ninguna autorización específica para abrir estos canales o lo habéis hecho totalmente ha sido al revés nosotros empezamos o cada archivo cada centro empezó con una red social propia con la que hizo principalmente con las páginas de Facebook y ya después fue la propia consejería la que empezó a registrar porque claro no solo son los archivos están los museos los enclaves culturales las bibliotecas y ya hay un registro y una obligatoriedad de cada vez que abres un canal de una red social comunicarlo comunicarlo a la dirección general correspondiente a la consejería pero comunicar ¿no requeréis una autorización? no 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 vale interesante no hay la verdad que hay una total libertad para publicar nuestros nuestros sensores son los usuarios que a veces a veces tenemos troll por ahí escondido y de pronto nos sale uno que es un perfil creado para atacarte es que lo ves y te preguntan en fin pero eso también es otra cosa es una dinámica que también tenemos que asumir y que no nos tiene que echar atrás para nada o sea va a haber gente que le guste y gente que no ya está y siendo educado y sabiendo que tu perfil es institucional y que no vas a entrar en polémicas pues si alguien quiere quejarse o quiere decir que no se que pues bueno pero hay un contenido el deterioro es un contenido que me ha dado problemas y ya lo he evitado pero es que una parte el deterioro no quiere decir que el archivo entero esté en deteriorado pero no se puede ni sacar nada porque es que ya parece que ya van que si esto ya te comen pero eso no te tiene yo creo que no debe de coartarte para sacar por ejemplo los temas de conservación y de restauración los museos llegan y sacan a una restauradora haciendo un trabajo o un cuadro no se que y tienen mucho éxito nosotros también nosotros los documentos o sea los talleres de restauración encantan encantan las o sea mostrar que hacemos y eso nos ayuda a saber el que archique que hacemos en los archivos no solo mostrar nuestros fondos sino también como trabajamos como se trabaja en el departamento de descripción de normalización como se trabaja vosotros que lo hacéis todo vosotros cómo trabajan los restauradores qué tipo o sea cómo queda antes cómo queda después eso a la gente le gusta un montón gusta mucho y sobre todo la experiencia que yo tengo es que a la gente eso el tema de la comunicación en lo que es el propio taller de restauración todo lo que tenga que ver con el tema de intervención el patrimonio documental es algo que gusta y es cercano y que llegue alguien y que lo cuente y que te lo cuente como de andar por casa es que eso son las redes sociales y eso no es complementario a un contenido académico y a un artículo y a un artículo más elaborado y a un documento del mes bueno bueno respecto a lo que estáis diciendo me parece súper interesante y muy importante no sólo difundir el contenido de los archivos sino el trabajo de todos los departamentos total porque cuando todos somos opositores no tenemos muy claro el rol de los diferentes departamentos de las diferentes áreas entonces es fundamental no sólo acercar lo que hay sino lo que se hace y para eso creo que sería básico que todos los centros independientemente de la administración tengan una estrategia de redes que yo no soy experta pero que sé que se puede planificar qué imagen se quiere dar cómo y a través de qué la estrategia de comunicación es básica y tener líneas de contenido o sea nosotros ahora en archivos estatales tenemos líneas de contenido o sea además de lo que generáis vosotros en los archivos como vuestra programación interna de efemérides de documentos las líneas de mostrar qué son los archivos cómo se trabaja qué hacéis de formas diferentes con formatos diferentes o sea yo cuando estuve en Indias con vosotros hace pues en diciembre Reyes me explicó lo que hacían o sea y María Ángeles me explicaron lo que hacían en su departamento el subdirector también Javi también estuvo Íñigo también me explicó el cañón de Indias tenemos que mostrar todo el archivo o sea cómo se trabajan los fondos hay que sacarle partido a eso y que llegue a la sociedad es que yo creo que eso se puede planificar independientemente dependamos más de arriba o tengamos autonomía trimestralmente se pueden establecer unos parámetros y una organización y poder ir sacando y meterlo con efemérides y tal todo ese trabajo y es que yo creo que es que es fundamental y combinar de todo y eso contenidos más o sea macro contenidos micro contenidos esos efemérides los Playmobil que o sea de todo o es el día del gato y de repente pones una foto de un gato y tienes aquí 200.000 visualizaciones y ahí otra cuestión es son los documentos reciclados a veces tú has publicado un documento lo tienes ahí en la carpeta y está bien la reutilización de yo tengo documentos del taller de la mujer de la historia de la mujer y de pronto un día me encuentro que es no fue del taller de la esclavitud y de pronto este verano me encuentro un día que es el día de los descendientes afro africanos afroamericanos y lo puse un documento y tuvo unas 21.000 de audiencias o sea un impacto enorme es que la reutilización de la información aunque me repita otra vez es importante y que tú hayas puesto eso un día el público que vas a tener al año o a los dos meses o a lo mejor no es el mismo público el de Facebook el de Twitter evidentemente no quiere decir que te esté repitiendo tú a lo mejor como community manager te crees estoy repitiéndome o esto ya lo puse la gente no se va a acordar y luego y otra cosilla son los algoritmos es que dependemos de una variable son variables que no controlamos porque los algoritmos te los cambian de un día para otro y que te enseñe no no te muestra porque luego tú entras como usuario a darle a me gusta lo que has publicado y lo mismo te sale que no te sale entonces hay unos algoritmos que no controlamos ya hemos terminado nos toca terminar pues nada gracias muchas gracias 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 gracias